Bueno, Tilcara preparada como siempre para recibir a los turistas, bueno, a todas las personas que nos visiten y que quieran compartir con nosotros un momento agradable y tener una experiencia bonita. Rosana, bueno, le está yendo muy bien, al parecer a Tilcara, según informe de este programa de previaje, está entre las 10 ciudades más elegidas a nivel país para este fin de semana largo. Eso, claro, entendemos hace redoblar la apuesta para los emprendedores, para todos los que tienen que ver con que ese círculo de turismo vuelva a activarse, ¿no es cierto? Sí, en eso tenemos que agradecer a los emprendedores que se han animado a volver a apostar a este programa y también, por supuesto, agradecerles a los locales, a las comunidades que han mantenido hasta el día de hoy viva nuestra cultura. Rosana, ¿cuántas camas hay habilitadas en Tilcara actualmente? Y se lo pregunto porque, para saber, aquellos que han podido recuperarse del cierre total que ha causado una crisis económica importante. Tilcara, ¿con cuántas plazas cuenta en la actualidad? Bueno, en este momento no sé decirte con exactitud cuántas plazas tiene Tilcara, pero lo que sí te puedo decirte es que están teniendo una ocupación total a esta altura y que en toda la temporada desde que empezó julio hasta ahora y no ha parado. Y bueno, se hace mucho más visible cuando tenemos estos fines de semana como es este, extra largo. Claro. Ahora, había restaurantes que en algún momento planteaban la imposibilidad de hacer una reapertura. ¿Eso se va recuperando? ¿La oferta de gastronomía es numerosa, es variada? Es así, es numerosa y es variada. Y de a poco se van recuperando, sí, claro. Algunos ya están empezando a hacer su reapertura de lugares porque habían cerrado momentáneamente por la situación conocida por todos, que es el tema de la pandemia, pero ahora actualmente se están reabriendo esas instalaciones. Perfecto. Bueno, de cara al fin de semana largo, ¿con qué se va a encontrar la gente que llega a Tilcara? Bueno, nuestra oferta es también variada. También vamos a tener como algo particular, que empezó a las seis de la mañana, que es el primer grupo que salió de atletas, que salió a correr. Mañana viernes sale otro grupo. Bueno, eso lo está organizando Ecoatletas, y que ha convocado a mucha gente, en este caso de Tucumán. También nos están visitando, sí, de otras provincias de nuestro país. Claro. Y hay una oferta, aparte de los museos, porque Tilcara tiene, digamos, eso como patrimonio, pero además también hay una oferta. Yo te entiendo, hay diagramado algún tipo de espectáculo, puesta en escena, entiendo que el sábado a la noche. Aparte también, sabemos que hay emprendedores para caminatas, para visitas en bicicletas, para distintas excursiones, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, también se está tomando mucha, con mucho auge también, los nuevos circuitos, con lo que es el turismo rural comunitario. Y también tenemos, por supuesto, los tritours, por la zona del casco céntrico de Tilcara, porque nosotros estamos recibiendo gente de distintas edades. Hay gente que puede salir, caminar y hacer esfuerzo físico, y hay gente que no. Claro. Que viene, pero quiere hacer algo más tranquilo, más relajado, y que también quiere salir y conocer y estar. Entonces también estamos preparados también para eso. Seguro, seguro. Para hacer algo más tranquilo y algo que también nos exija un poco más de esfuerzo también. Bien. Bueno, tenemos también el Pucará, de Tilcara, que también va desde jueves a domingo, tiene la atención, solamente en esos días. Pero que también tiene una demanda muy grande. Claro. Y después, bueno, todo lo paisajístico también, en Tilcara. Claro, que eso es ya indudable, ¿no es cierto? Bueno, Rosana... En cada, en cada, en cada, en todo el paseo gastronómico que hay en Tilcara, también está, se incorpora y se amanecama con la música también. Claro, sí. En cada lugar se ofrece música. Y una gastronomía también imperdible en toda la zona. Perfecto. Rosana, entonces, pasadas estas mini vacaciones, tal vez volvemos a charlar para que nos cuente cuál ha sido el resultado, ¿no? Y si se han cumplido, por supuesto, las expectativas, claro, puestas en torno a este fin de semana XXL. Así es. Perfecto. Y, bueno, muy agradecida con ustedes por compartir, por informar. Y, bueno, siempre a disposición. Muy bien.